en photoshop existe un concepto que se llama crear nueva capa de relleno o ajuste para esto nos podemos dirigir a la parte inferior del panel capas y aquí tenemos un botón que dice crear nueva capa de relleno o ajuste cuando hacemos clic nos aparece un menú el cual nos va a permitir colocar tanto capas de relleno como capas con efectos de ajustes por ejemplo si yo coloco un color uniforme photoshop colocaría un color vamos a decirle ok y es un color encima en una capa independiente donde yo podría ocultar esa capa nos vamos a dar cuenta que no le ha pasado nada a la capa 1 podríamos colocarle modos de fusión o podríamos incluso colocarle alguna información en una máscara de capa que él ya trae cuando nosotros agregamos capas de relleno siempre photoshop nos va a regalar una máscara de capa para manejar nuestras transparencias por lo cual podríamos hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior donde el blanco y negro lo aplicamos sobre la máscara y podríamos tener un efecto como estos si queremos ocultar recordemos shift clic aquí estaríamos ocultando la máscara de capa esa es la capa de relleno color uniforme también podemos decirle que nos rellene con un degradado y entonces le podríamos colocar un degradado y en este caso lo mismo podemos colocarle un radial un ángulo o diferentes tipos degradados y también podríamos interactuar con modos de fusión o podríamos interactuar también utilizando diferentes niveles de opacidad para dar un efecto en concreto a nuestra composición tenemos también la posibilidad de colocar una capa de motivo donde nosotros tenemos diferentes tipos de motivos tenemos incluso bibliotecas de motivos donde podemos ver por ejemplo motivos heredados motivos naturales motivos de rocas etcétera voy a activar motivos de rocas aquí le voy a decir ok para que lo sustituya y podemos acceder a alguno de los tipos de motivos de roca darle una escala y así como en los ejemplos anteriores que nosotros podamos utilizar un modo de fusión o una transparencia para dar diferentes tipos de efectos vamos a colocarlo en normal y vamos a eliminar esta capa con la tecla suprimir también podemos acceder a lo que se llaman las capas de ajuste y es que yo puedo colocar por ejemplo un brillo y contraste y colocarle un efecto de brillo o de contraste y en este caso no estamos afectando como tal la capa sino que ese ajuste va por una capa independiente también podemos colocar por ejemplo un efecto de niveles donde podemos ajustar los diferentes niveles de luz de la imagen lo podemos hacer tanto en todos los canales como en cada canal independiente y podríamos hacer un ajuste por ejemplo utilizando el cuenta gotas para configurar un color negro y el cuenta gotas de luz para configurar un color blanco a través de diferentes técnicas podemos utilizar los niveles para crear efectos diversos dentro de nuestras composiciones lo interesante de este manejo es que nosotros vamos a poder utilizar todos estos efectos o crear todos estos ajustes usando una capa independiente lo cual nos va a permitir bajar la opacidad y con ello bajar el efecto u ocultar el efecto y así podríamos hacer con cada uno de estos ajustes tenemos intensidad tono saturación equilibrio de color curvas y en todos los casos si yo por ejemplo voy a blanco y negro podría colocarle un efecto de blanco y negro y adicionalmente utilizar la máscara de capa para aplicar allí información de transparencia por ejemplo yo podría pintar de color negro y estaríamos pintando sobre el elemento el lagarto y como esto lo estamos trabajando en la máscara de capa podríamos desvanecer y darle un efecto de fundido a este elemento todos estos tanto capas de relleno como capas de ajuste contribuyen a la edición no destructiva en Photoshop y puede trabajarse en tantas capas como se necesite por último si queremos que cada capa afecte solamente la capa que está justo debajo podemos hacer clic en este botón y